Para mí Andalucía es lo que yo contaba la primera vez que pasé de Espeña a Perro y hablaba siempre de mi Málaga y decía que a toda la gente que conocía la facultad de periodismo que tenían que ir a Málaga, tenían que conocer su feria, tenían que conocer la Semana Santa y en definitiva el recuerdo que tengo de lo que contaba siempre y sigo contando Andalucía es esa tierra a la que siempre quieres volver. Andalucía para mí es una tierra de pasión y talento, una tierra que tiene mucha gente que ama la vida y que le apasiona la tierra, una tierra que alimenta su cultura y una tierra que aún está por sacar lo mejor de sí misma. Andalucía tiene pasado, Andalucía tiene presente y Andalucía tiene futuro. Andalucía tiene presente y 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 Gracias.